Hoy vamos a ver algo muy interesante y son 7 aplicaciones que te permiten ganar dinero por día. No son las típicas aplicaciones para ganar dinero como encuestas, jugar juegos o ver videos, sino que son aplicaciones diferentes que realmente te permiten generar ingresos extra. Las podés usar en cualquier parte de Latinoamérica, como por ejemplo México o Argentina, y también en Europa, como por ejemplo en España. Así que son aplicaciones que realmente pueden utilizar cualquier persona que esté dispuesta a generar ingresos. Déjame en la caja de comentarios qué otra aplicación conoces vos para ganar dinero a través de aplicaciones. Te voy a estar leyendo acá abajo en la caja de comentarios. Empecemos. Número 7. Dog Hero. Esta aplicación está un poco limitada, pero poco a poco se va expandiendo. Digo limitada porque hoy por hoy principalmente se enfoca en la TAM, en países como México y Brasil, pero se va expandiendo poco a poco por todos los países de la región e incluso, tal vez, en Europa llegue para el próximo año. ¿Cómo es que se gana dinero con esta aplicación? Realmente es una aplicación muy sencilla porque lo que nos permite hacer es conseguir trabajos de paseadores de perros o gente que se encarga de hospedar a los perros a cambio de pagos. Tan sencillo como eso. Hay personas que necesitan que les cuiden sus perros o que los saquen a pasear, publican un anuncio en esta aplicación y te van a pagar si es que vos aceptás la tarea. ¿Cuánto se gana? Lo bueno que tiene esta aplicación es que no solamente la persona que necesita el servicio puede poner el precio, sino que también las personas que ofrecen el servicio pueden poner los precios. Más o menos, hoy por hoy, de media por pasear perros se está pagando entre 8 a 10 dólares la hora. El paseo en sí generalmente es una hora, una hora y media. Y por el tema del hospedaje, es decir, que te quedás con el perro por determinado tiempo, entre 15 y 25 dólares dependiendo el tipo de hospedaje. Así que estamos ganando bastante bien entre 8 y 10 dólares y entre 15 y 25 dólares por prestar este servicio. Puesto número 6. Field Agent. Field Agent es una aplicación para realizar micro tareas y así poder generar ingresos. ¿Cómo es que funciona esta aplicación en sí? La aplicación lo que hace es publicar ciertas misiones que son realmente muy simples, que vos podés completar, digamos que cerca de un rango donde vos te encuentres. Es decir, vos estableces dónde te encontrás en ese momento o dónde querés tomar las tareas y a partir de ahí, por medio de tu GPS, te dan las tareas que están disponibles en tu zona. Las tareas pueden ser auditorías de precios, evaluaciones de atención al cliente, fotos de exhibiciones de tiendas, de productos y demás. Generalmente está muy enfocado a esto, a hacer ciertas auditorías de precios, evaluaciones de atención al cliente, fotos, productos y demás. Básicamente actúas como cliente fantasma, cliente oculto, ese tipo de cliente que es un cliente ficticio que entra al local y lo que realmente está haciendo es evaluar la atención al cliente, ver si los productos están correctamente colocados en las góndolas, qué precio tienen y distintas cuestiones que te vayan pidiendo desde la aplicación. ¿Cuánto paga? En cuanto al pago, se puede generar entre 2 y 10 dólares aproximadamente por cada misión completada correctamente. No hay límite de cuántas misiones uno puede llegar a realizar en el día, pero hay que tener en cuenta que te pagan entre 2 y 10 dólares aproximadamente por misión, pero no por tiempo de ejecución. Es decir, si a vos la misión te toma 5 horas, vas a cobrar 10 dólares por más que hayas gastado 5 horas. Y si vos haces la misión en 5 minutos, te van a pagar 10 dólares por esos 5 minutos. Así que depende enteramente de vos cuán rápido ejecutes la misión. En promedio, dependiendo de la cantidad de misiones que tomes, más o menos cuántas misiones tengas disponible en tu zona y demás, te podría decir que ganás entre 50 y 150 dólares semanales. Esta app está disponible en Estados Unidos, en Europa y también en Latinoamérica. Puesto número 5. Rev. Rev es una plataforma online que lo que permite es a los usuarios de todas partes del mundo ganar dinero transcribiendo y subtitulando audio y videos. La plataforma lo que hace es ofrecerte diferentes tipos de proyectos, como por ejemplo la transcripción general, la traducción de podcast, en fin, distintas cosas de tipeo en donde vos tenés que aceptar transcribir ese tipo de contenido y de esa forma te pagan por realizar esa tarea. Recordá, esa tarea puede ser una transcripción simple. Por ejemplo, te pusieron un podcast y lo quieren pasar a texto. O puede ser también poner los subtítulos a un video. En sí son todas transcripciones. Tenés que hacer estas transcripciones en los idiomas que ellos necesitan. Por ejemplo, inglés, español o algún otro idioma. El trabajo en sí básicamente consiste en escuchar o ver los videos que ellos te pasan. Escuchar, digo, porque pueden ser podcast. Y simplemente cumplir con la tarea, que puede ser una transcripción. ¿Cuánto están pagando? Hoy por hoy te están pagando entre 0,25 y 1,50 dólares por minuto de audio transcripto. Pueden pagarte 0,10 o 0,30 en el caso de los subtitulados. Así que más o menos teniendo en cuenta esto y en promedio, vos podés llegar a ganar entre 50 y 150 dólares diarios. Todo va a depender de la cantidad de trabajo que haya disponible. Es una aplicación que funciona en más de 100 países, incluida toda Latinoamérica y España. Puesto número 4, Job Today. Esta en sí es una aplicación que conecta a las personas que buscan trabajos de medio tiempo, de cualquier tipo, ya sean temporales o freelancers, con distintos negocios y o empresas que requieren personal. Y de cierta forma necesitan un perfil en específico. Para ganar dinero en esta aplicación, simplemente tenés que descargarte la aplicación, crearte un perfil profesional y te van a comenzar a contactar o vos podés postularte en los diferentes trabajos. Esta plataforma se enfoca mucho en lo que son trabajos temporales. Es difícil encontrar un trabajo permanente en esta aplicación, pero suele suceder que si trabajas bien para una empresa, te contrate de manera regular o incluso puede que llegues a tomar un trabajo full time desde esa empresa de manera directa, pero no es el foco en sí de la aplicación. ¿Cuánto se puede llegar a ganar? Como la gran mayoría de los trabajos son no profesionales, es decir, no se requieren grandes conocimientos para desarrollarlos, más o menos pagan entre 8 y 15 dólares la hora. Hay que tener en cuenta que, como te dije, son trabajos por lo general no profesionales, no cualificados, que no requieren de un conocimiento previo, por lo que está bastante bien. Puedes utilizar esta aplicación en prácticamente casi toda la TAM, México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y también incluso en Europa, como por ejemplo España o Italia. Así que si necesitas un trabajo rápido, puede ser una muy buena alternativa. Puesto número 3. Lime. Lime es una empresa que ofrece alquileres de scooters y bicicletas eléctricas en distintas ciudades del mundo. El negocio funciona mediante una aplicación de celular. En sí, la oportunidad para ganar dinero con esta aplicación se convierte a través de su sistema de recolector. Básicamente consiste en localizar estos scooters o bicicletas que tienen batería baja, es decir, que tienen una carga que está a punto de terminarse, capturarlos, llevarlos a tu casa, recargarlos y después devolverlos a las zonas asignadas. Bastante sencillo. ¿Cuánto se puede llegar a ganar? Están pagando por carga entre 3 y 10 dólares aproximadamente, dependiendo de cada ciudad. Es decir, esto varía mucho dependiendo la ciudad y también dependiendo de la demanda. Así que es un trabajo en donde vas a tener que ver constantemente que scooter se está quedando sin batería, ir a buscarlo y cargarlo y te van a pagar entre 3 y 10 dólares aproximadamente. Se puede ganar fácilmente entre más o menos 30 y 90 dólares diarios trabajando de esto. Puesto número 2. Pet Baker. Esta en sí es una comunidad que lo que hace es facilitar los servicios relacionados con las mascotas, desde paseos hasta guarderías, pasando por veterinarias, tiendas especializadas y demás. Básicamente todo lo que se necesite para las mascotas. ¿Cuánto se gana? Las personas que ofrecen servicios dentro de esta aplicación cobran por ese servicio y a la vez pueden cobrar una comisión si es que el servicio es de otro. En sí, en promedio por cada uno de los servicios dentro de esta aplicación se cobra entre 6 y 15 dólares, más o menos dependiendo el servicio. Lógicamente va a depender de lo que vos ofrezcas. Ahí está el negocio. No es lo mismo pasear perros que tener una guardería, que tener una veterinaria, pero más o menos como para que te des una idea de lo que podés llegar a ganar en los trabajos menos cualificados. Puesto número 1. Airbnb. Airbnb es una muy pero muy conocida aplicación para alquilar lugares. Existen dos modelos de negocios simples que podemos aplicar ya mismo. Número 1. Arrendamiento como propietario. Si no tenemos una casa extra para alquilar, lo que muchos están haciendo es alquilar parte de su patio para camping. O también alguna habitación dentro de su casa. O incluso muchos comparten su habitación con un desconocido, con una persona que necesita alquilar de manera temporal. Básicamente estamos generando ingresos con un alojamiento compartido. Y número 2. La segunda alternativa es administración. Si no queremos alquilar o no queremos compartir nuestra habitación, podemos optar por administrar la propiedad de otro. Básicamente contactamos con diferentes dueños de Airbnbs y les administramos las cuentas. ¿Cuánto se puede llegar a ganar? Para el arrendamiento se estima que se puede ganar entre 300 y 2.900 dólares extra al mes. Dependiendo del tipo, la zona, etc. Y para el caso de la administración, en promedio ronda entre 600 y 1.400 dólares. A esto se le puede sumar también cierto porcentaje variable por cada nuevo inquilino que vos puedas llegar a conseguir si es que ofreces también ese otro servicio. Si llegaste hasta esta parte del video, dejame la palabra app acá abajo en la caja de comentarios para que haga más videos con más aplicaciones que realmente te pagan con las cuales puedes generar ingresos reales.